Ella tiene una manera de mirar mis ojos Que en mi despierta sueños, locuras de amor Ella tiene una manera de tocar mi cuerpo Que me deja loco, un loco soñador Ella me sabe atrapar como nadie Tiene misterios, me sabe querer como nadie Un caso serio Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Oh, 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 oh y me gusta verla haciéndome el amor, que me enloquece, me embriaga y me envuelve entero, me hace prisionero, loco soñador, ella me sabe tapar como nadie, tiene misterios, me sabe querer como nadie, un caso serio, una diosa, una loca, una hechicera, ella es de mi más, y cuando besa mi boca ella se entrega entera, por Dios ella es de más, una diosa, una loca, una hechicera, ella es de mi más, y cuando besa mi boca ella se entrega entera, por Dios ella es de más, una diosa, una loca, una hechicera, ella es de mi más, y cuando besa mi boca ella se entrega entera, por Dios ella es de más, una diosa, una loca, una hechicera, ella es de más, y cuando besa mi boca ella se entrega entera, por Dios ella es de más, y cuando besa mi boca ella se entrega entera, por Dios ella es de más, y cuando besa mi boca ella se entrega entera, por Dios ella es de más, Gracias por ver el video